El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta RCR presenta A María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras menos Muy buenos días amigos de Radio Caracas Radio Lo mejor de este viernes 3 de febrero del año 2023 Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora Los saluda en la producción Genesis Rodríguez En los controles Julio Pinto Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo Ustedes se pueden comunicar desde muy temprano A través de la cuenta en Twitter Arroba RCR 750 Y seguirnos por nuestras plataformas digitales En TuneIn y YouTube Comento algunos titulares rápidamente De la prensa nacional e internacional Diálogo tripartito cerró sin acuerdo Sobre fijación de un nuevo salario mínimo Esto lo tomó del portal Crónica 1 Las centrales CTB y CGT Aseguran que el gobierno no propuso montos Ni fecha de posible aumento salarial Y en su lugar se acordaron Mesas técnicas, esto está entre comillas Para discutir el método de fijación del salario El consenso entre las centrales Y fe de cámaras es que el Estado debe dar datos De cuánto dinero ingresa Y cómo lo gasta para definir un salario Entre las partes Y venimos discutiendo acerca de la imposibilidad De reactivar el aparato productivo en nuestro país Si no hay poder de compra Esto es evidente Claro, por la política que ha aplicado El régimen de Maduro en materia económica Para controlar la inflación Y tratar de evitar la devaluación acelerada Del tipo de cambio Ha acabado prácticamente con los sueldos En nuestro país De hecho, sin ir más lejos Ahora mismo el salario mínimo Está por debajo de 6 dólares mensuales Posible para cualquiera Vivir en esas condiciones Y es lo que reciben nuestros viejitos Por sus pensiones Maduro criticó Y esto lo tomó la revista Semana Criticó fuertemente las condiciones Que Estados Unidos le pone a Venezuela Para entregar licencias petroleras Aseguró que hay un modelo colonial Por parte de los norteamericanos Realificó este jueves de modelo colonial Las condiciones de Estados Unidos Que Estados Unidos impone Para lograr otorgar licencias Para negociar crudo venezolano Que apruebe pagos en dinero A empresas estadales En nuestro país Y esto ocurre Bueno, después de la política de años Contra el sector privado Y las empresas petroleras Incluyendo las empresas petroleras Internacionales que estaban en Venezuela Lo cual nos va a costar Miles de millones de dólares En litigios en el exterior Esto lo agregamos nosotros Por cierto, legisladores Presentaron un proyecto Para prohibir negocios De Estados Unidos con Venezuela Esto está en el nacional La propuesta prohíbe Que las agencias Del Ejecutivo norteamericano Tengan contratos Para la adquisición de bienes O servicios Con cualquier persona Que participe A sabiendas En operaciones comerciales Significativas Con una autoridad Del gobierno de Venezuela En tanto eso ocurre Bueno, uno de los dirigentes Que forma parte Entiendo De uno de los partidos De la oposición Insiste En pedir el fin De las sanciones Contra el régimen No son la solución Esto lo dice Manuel Rosales Que no sabemos Si se va a presentar O no a las primarias Pero es su posición A tomar en cuenta Al momento De concurrir O no A este proceso Obviamente Abiertamente Criticada Por distintos sectores Bueno Tenemos nuestro primer invitado Vía telefónica Con él Vamos a hablar Acerca de uno De los temas Más destacado Cerrando la semana Que tiene que ver Con los trabajadores Cierra este diálogo Tripartito Sin éxito Sin acuerdo El salario mínimo Sigue por debajo Ahora mismo De seis dólares Mensuales Esto incluye A los trabajadores De Guayana Allí hay una situación Particular Nos acompaña Damián Prat Quien conoce Perfectamente Lo que ocurre En el sur De nuestro país Periodista Escribe Entre otras Plataformas En el correo Del caroní Damián Un millón de gracias Por atendernos Bienvenido Buenos días Buenos días María Alejandra Buenos días A todos Los oyentes De RCR Qué bueno Estar de nuevo Con ustedes Porque bueno Muchas veces Cuando En aquellos tiempos Hasta fuimos Varias veces A los estudios De ustedes Allá en el paraíso Y ahí Participamos De tu programa Pero bueno Para adelante Así es Así es Es un gusto Como siempre Conversar contigo Al aire Damián Yo te pedí Un comentario Acerca de lo que Está ocurriendo Con las empresas De Guayana Que fue una parte Que fue una parte Bueno Del contexto Económico En nuestro país Y social Este tema Del diálogo tripartito Afecta directamente A los trabajadores Del sur De Venezuela Decía Decía de hecho De hecho Recientemente César Marcano De Ferrominera Del Orinoco Que la OIT Tenía que escuchar El clamor De los trabajadores Bueno Lamentablemente No ha ocurrido Insisto Termina Termina Este diálogo Esta visita Sin acuerdo Yo te pediría Un comentario A la luz De lo que Está ocurriendo Ahora mismo En Guayana Te escuchamos También Sí Mira Realmente Los trabajadores De las industrias Básicas De Guayana Sidor La del aluminio Etcétera Que Por muchísimos años Fueron De los trabajadores Mejor pagados Del país Están viviendo Una situación Trágica Diría yo No creo Que estoy exagerando Con la expresión Porque Los salarios Son pésimos Incluso Hay Varios Miles De trabajadores Que ellos Han desincorporado Y entonces Bueno Los tienen Cobrando Apenas Un Una Ñinguita Y una cosa ¿No? Pero adicionalmente A eso Ellos Le han Desincorporado A toda La lista Eran Delegados Sindicales Delegados Departamentales Es decir Los que tenían Que ver Con la lucha De los trabajadores En los distintos Apartamentos Y plantas ¿No? Lo han Desincorporado Completamente Lo han dejado Afuera Y Obviamente Intención Política Vamos a decirlo Así Es decir Bueno Hace cuántos años Que por ejemplo En Sidor No se hace una elección Del sindicato Hace Recordar Que son 12 años Porque la vez Que intentaron Hacerlo Hace 8 El CNE Prohibió Aquella elección Bueno Porque ellos La iban a perder Pues no Entonces No tienen Sindicato No tienen Delegados Departamentales Ni delegados De prevención Para los temas De seguridad Industrial Los salarios Son Muy malos Por eso La La fuerza De las protestas Que hemos Visto Porque Tú registraste También En su momento Porque La situación Es terrible Ahora Al lado De eso Está La situación De destrucción De las propias Empresas Por Por parte De las autoridades De estos años ¿No? Entonces No sé Si también Le entramos Un poquito A ese aspecto Claro Yo creo Que es importante Damián Porque Contextualizo A la luz De lo que decía Nicolás Maduro Ayer Resintiendo Amargamente Supuestamente De las condiciones Que Estados Unidos Le pone a Venezuela Para entregar licencias Petroleras Bueno Esto ocurre Después de años De confiscaciones De bienes Servicios De empresas Propiedad De Corporaciones En el exterior Norteamericanas Y otras nacionalidades Incluyendo Lo que ocurrió Con Con Sidor En 2008 Y esto lo hemos Hablado contigo El expresidente Chávez Decretó la nacionalización De Sidor Sabemos cómo Fue eso Y en qué manera A pesar de que los trabajadores En ese momento Lo celebraron Hoy lo resienten Yo te pediría Un comentario Sobre este tema Y cuál es la situación Ayer nos decía El presidente Conindustria Que aparentemente Bueno Se ha reactivado El sector Del acero ¿Qué información Manejas tú? Te escuchamos Bueno Fíjate tú Lo siguiente ¿No? Para puntualizar Algunas cosas Ciertamente En aquel Diciembre De 2007 Y empezando 2008 Cuando El chávez Ordenó La reestatización De Sidor Hubo gente Que lo celebró Pero también Hubo muchísimos Trabajadores De Sidor Que Miraron aquello Con Bueno Con amargura No porque La transnacional Ternium Tuviera una muy buena Relación laboral Que no la tenía Sino Porque todo el mundo Sabía lo que eso Podía traer Y así que No te creas Porque tú viste En televisión En el canal 8 Este A un grupo De gente Celebrando Sí Hubo quienes Celebraron Pero Este Ahora Lo que hay que tener Claro Es que La ruina Que ha tenido Por ejemplo Sidor Pero no solo Sidor Benalú Alcaza Mausilún Etcétera No tiene nada Que ver Ni con sanciones De Estados Unidos Ni con nada Alguna vez Me entrevistaste Hace unos cuantos años Atrás Este Cuando yo Publiqué Mi libro Guayana El milagro Al revés ¿Te acuerdas De ese libro? Bueno Claro Claro Lo conservo Damián Efectivamente Estuvo ahí Qué bueno Qué chévere Gracias Gracias Échale una revisadita Para que tú veas Ese libro Se terminó de escribir Y se editó Al final del año 2012 Es decir No había nada Que ver con sanciones Ni con Nada de todo eso Las relaciones Con Estados Unidos Con Estados Unidos Eran bastante Normales A pesar de De todo El discurso Y la cosa Que usaba Chávez ¿No? Bueno En ese momento Y ahí está En el libro Estoy hablando Estoy hablando Del año 2012 La producción Por ejemplo De Sidor Estaba En un 40% De lo que era Ok Ok O sea Ya le habían destruido Alrededor En números redondos Alrededor Del 60% De la capacidad De producción Ese año Sidor Cerró Con 1.8 millones De toneladas De acero Claro Yo lo digo así Y el que no conoce La industria Dirá Concho Pero eso es bastante No No es bastante Sidor Producía 4 millones 300 mil Toneladas De manera que Cuando ya en 2012 Sin sanciones Y nada Estaba En 1.8 Bueno Saquen la cuenta Tus oyentes ¿Verdad? Con su calculadora Exactamente Cuánto era Pero más o menos Ya le habían destruido Alrededor del 60% Bueno Pero El año 2014 Ya la producción De acero líquido Estaba en Un millón Y en los años 2015 Y 2016 300 mil toneladas ¿No? Esto es para Para llorar Era menos Del 10% Así Le habían destruido Pero no es la única Bueno Este año Este año Que terminó El 2022 Ellos habían Hecho Mucha bulla Y sacaron Comunicados Y cosas Que Tenemos Una meta De producir 600 mil toneladas Insisto Estoy seguro Que más de uno De tus oyentes Si le tocó Por casualidad Leer uno De esos ¿Cómo se llama? Boletines De propaganda Dirá Uy 600 mil toneladas Es mucho No, no es mucho Era una miseria Porque te insisto La producción Decidor Era 4 millones 300 mil De manera que La meta Que ellos Anunciaron A principios Del año Pasado De 600 mil Era una meta Bueno Bastante Modesta ¿No? Pero La realidad ¿Sabes cuál es? Que ellos Cerraron 2022 Con 240 mil O sea Menos de la mitad De lo que ellos Se habían propuesto Y alrededor De un 5% De lo que era La capacidad Comprobada Decidor Porque su capacidad Instalada Es 5 millones De toneladas Pero la comprobada La que Pudieron hacer Varios años Estaba 4 millones 200 4 millones 300 mil Entonces Vamos a usar eso Como Como Punto de comparación ¿Verdad? Ok Ahora Te estoy hablando Del caso Y eso tiene Mucha importancia Alrededor De 100 Empresas En toda Venezuela Estoy hablando De empresas Que estaban En Caracas En Aragua En Carabobo En Lara Etcétera 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 ¿No? Compraban Productos De acero Sobre todo Laminados Y cosas De esas De acero Para a su vez Producir Bueno Otras cosas ¿Cómo se llama? Los laminados Estos Que son Se me olvida El nombre Los laminados Estos Que se usan Para hacer Envases De todo Tipo ¿No? Pero también Los laminados Que iban Para la industria Automotriz Eran Alrededor De 100 Empresas En toda Venezuela Eso eran Cientos De miles De empleos Y actividad Económica Cuando ellos Destrozan La producción De sidor No es solo Un problema De Guayana Es un problema De toda Venezuela ¿Verdad? Están causándole Un problema A toda Venezuela Muchas Empresas O están O están Bueno Trabajando Ahí Tú sabes Una Ñinguita Perdóname La expresión Populachera ¿No? Bueno Entonces Piensa El daño Que ocasiona Para La actividad Económica En Carabobo En Aragua Etcétera O sea No es solo Un problema De Guayana ¿No? Ajá Pero ahora Te digo El caso Del aluminio Nosotros Tenemos Una cadena Industrial Para Producto Aluminio Que empieza Con la Extracción De la Baucita En la Mina De los Pijihuados Esa Baucita Es trasladada A Puerto Ordaz Donde Una planta Que antes Se llamaba Interalúmina Ahora Se llama Baucilum Planta La transforma En Alúmina Y Le vende Eso A Benalúm Y Alcaza Bueno Le vendía Este A Benalúm Y Alcaza ¿No? Que con Esa Alúmina Hacen Aluminio ¿No? Y en Algunos Casos Un Aluminio Ya No solo Primario Sino Desarrollado También En Laminados Etcétera ¿No? De nuevo Piensa Donde estés Sentada Donde estés Tú sentada Miras alrededor Y vas a encontrar Que hay Cosas de Aluminio ¿Verdad? Si te montas En un Autobús De transporte Colectivo Vas a encontrar Cosas que son De Aluminio Y de Acero Si te montas En un carro Vas a encontrar Que buena Parte del Vehículo Está fabricado Bueno Todo eso En el caso De Venezuela Se hacía A partir De la producción De la cadena Industrial De aluminio Y de la Del acero O sea Hierro Y acero ¿Verdad? Ok Entonces Fíjate Te voy a dar Unos datos Pero No te pongas A llorar No te vas a poner A llorar ¿Verdad Mere de Jandra? No 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 Para nada ¿Verdad? A pesar de Que eso es Lo que provoca La producción De 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 los Pijihuahuas La producción De bauzita En los Pijihuahuas Era Normalmente Entre 5.5 5.9 Millones De toneladas Ok Yo me acuerdo Que uno Veía pasar Lo que uno Llamaba Trenes De navegación Que eran Bueno Unas Unas Planchas Metálicas Que cargaban Pero miles Y miles Cientos De miles De toneladas Que bajaban Por el Orinoco Y llegaban Al puerto De Lo que en otra época Se llamaba Interalumina Y ahora se llamaba Bauzilum Planta Bueno 5.5 millones Y varias veces Llegó a 5.9 millones ¿Tú sabes cuál fue La producción Con la que cerró Bauzilum Mina En 2022 No vas a llorar ¿Verdad? Adelante Damián 250.000 De 5 millones Y pico A 250.000 Ellos acaban De sacar Un mensaje De eso En redes sociales Bueno La meta Para este año Es 1.5 millones Porque Qué gran progreso Bueno Esa es la meta ¿No? La realidad Es Que Si llegan A 700.000 O algo así Es lo que calculan Los técnicos Y trabajadores Será Mucho ¿No? Pero es que aún Esa meta Es cuánto Alguien que saque La cuenta ahí Cuánto es 1.5 De un total De casi 6 millones De toneladas Que se producían Allí De manera Pues que Toda esa caída Comenzó Más o menos A partir del año 2007 Nada que ver Con sanciones Nada que ver Con Eso es un cuento Para justificarse Bueno La producción De alumina Te dije que Esa bauxita Se transformaba En alumina ¿Verdad? En una planta Que está en Puerto Arras La producción De alumina Era normalmente Alrededor De 2 millones De toneladas ¿Sabes cuál fue La producción De este Que terminó Ahorita Hace poco? 340.000 Entonces Saca la cuenta De nuevo ¿Qué significa eso? 15, 18% Si acaso ¿No? De lo que era O sea Le destrozaron 80, 80 y pico Por ciento De producción A la planta De alumina También Que en la práctica En la práctica Si me permites Han destruido Las empresas básicas O sea Ya no son Ni la sombra De lo que eran Al momento De tomar Nuevamente El control De estatizar Las empresas De Guayana Con el impacto Que esto ha tenido Impacto social No solo Y económico Como tú has dicho Para todos Los sectores Que dependían De los productos Que allí Se procesan También para los Trabajadores Que hoy Están en la calle Protestando Por los bajos Salarios En nuestro país Damián Te agradezco Infinitamente Recibir nuestra Llamada Tempranito Periodista En Guayana Escribe Entre otros medios En el correo Del Caroní Gracias Te envío Un abrazo Muy grande Que llegue Hasta allá Nosotros Vamos a la pausa Y a regreso Venimos con más Palabras más Palabras menos En RCR 750 AM Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del FONPRES C y B Estimado colega Ingeniero El Colegio Ingeniero de Venezuela Y el Fondo de Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otanología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be FONPRES 6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro Y ahora quiero hablarte De la estación de servicio Del Club Hípico Esa misma frente Al Terras Plaza Te invito a que la sigas En su Instagram Arroba BP Terrazas Donde en su historia Están informando Permanentemente La dinámica diaria En cuanto al servicio De surtido de gasolina Con todos los mecanismos De pagos La bomba Terrazas Del Club Hípico Cuenta con una gran tienda De conveniencia Donde podrás encontrar Todo lo que necesitas Tanto para ti Como para tu carro Y también con atención De baterías DUNCAN Estación de servicio Terrazas del Club Hípico Calidad de servicio De primera clase Una ventana para las propuestas Y denuncias De las comunidades populares De Venezuela Evelyn Martínez Y la red de ciudadanos Llegan debatiendo problemas Y promoviendo soluciones Es El radar de los barrios Por la autonomía De los movimientos sociales Que no pueden ser complementos De partidos o gobiernos El radar de los barrios De lunes a viernes A partir de las 10 de la mañana Por RCR 750 AM En Venezuela no hay espacio Para la política En Venezuela no hay Un sistema político En Venezuela hay un sistema Amponil El chavismo no es Una organización política El chavismo es Una organización criminal Y las organizaciones criminales Cuando se les va a combatir Lo que corresponde Son acciones policiales Y militares No acciones políticas Porque si usted asume Que una organización criminal Es una organización política Y se sienta con ellos Estaríamos entonces hablando De que en Venezuela Estamos viviendo Lo que hubiese vivido Colombia Si Pablo Escobar Continúa en la política Exactamente lo mismo Los ampones disfrazados De políticos O con la política Como coartada Para hacer las barbaridades Que hacen Y lamentablemente Eso es lo que estamos viendo Y así nos va De lunes a viernes A las 4 de la tarde Radio Caracas Radio Porque lo bueno une Yo creo que los políticos Responsables proponen ideas Y dicen que son de ellas Y convocan a la gente A ver su idea Me parece de muy mal gusto Cuando la idea empieza a decir Bueno esto no es mío Es de Venezuela Eso significa que fracasó Y entonces le están endosando Al país La incapacidad Para articular una idea Que de suyo Desde el principio Era una idea Y un curso estratégico A mí eso me parece De mal gusto Y parece que el marketing Político No da para tanto Así podemos ver El mantra De Guaidó Cese la usurpación Gobierno de transición Y elecciones libres Él lo abandonó El G4 Que es Del cual Él es engendro En representación Bonos 2020 El hacer ingeniería financiera Recoger unos reales Que no hemos visto De ninguna manera Aquí se habla libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR 750 La radio Que se ve Todos las piensan Todos las escuchan Y María Alejandra Trujillo Te las dice Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Conversamos hace minutos Con Damián Prat Periodista Quien recibió Nuestras llamadas De Guayana Y seguimos En el sur De nuestro país Ahora mismo Nos conectamos Con trabajadores De las empresas básicas Uno de ellos César Pepito Marcano Forma parte De la empresa Ferrominera De Lorinoco Inicio conversación Con él Les doy la bienvenida Y le ruego Nos refresque el nombre De los invitados Que aparecen ahora mismo En esta transmisión Gracias por atendernos Muy buenos días Buenos días María ¿Se escucha? Se escucha perfectamente Y la verdad Mucho interés De conocer los detalles De lo que está ocurriendo allí Tenemos noticias De lo que está ocurriendo Con los trabajadores Incluso la La persecución En medio de las Protestas O reivindicaciones Justas por los bajos salarios Y yo le pediría Un comentario A César Pepito Marcano Sobre este tema En primer lugar Y en segundo lugar Su reacción A lo ocurrido Luego de esta Tercera visita De la OIT Usted decía La Organización Internacional De Trabajo Tiene que venir Al sur de Venezuela Bueno Termina el diálogo Tripartito Sin acuerdo ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos Ok María Primeramente gracias Por la oportunidad Que nos da De expresarnos De manifestar Todo lo que Lo que ha acontecido En estos últimos días Efectivamente Que el día de ayer Hicimos una actividad Frente A la CVE Casa Matriz Exigiendo Pes respuestas Del presidente Pedro Marlonado Un poco Porque estos días Se entró en una mesa De diálogo Y ahí se crearon Una serie de acuerdos Acuerdos que no han sido Respetados Principalmente El acuerdo Que tiene que ver Con dejar la persecución El adelantamiento El acoso Contra los trabajadores Bueno Esto ha venido sucediendo Trabajadores que estaban En la mesa De diálogo Y acuerdos Fueron Están Suspendidos Desactivados En el caso De Ferrovinera Orinoco Que es mi empresa Hay 10 trabajadores Que están también Desactivados Les quitaron El beneficio De la bolsa Solamente Le están pagando Un 30% De su salario En fin Sigue el adelantamiento Sigue el acoso Contra los trabajadores Porque pareciera María Que en este país Reclamar Se convirtió Un delito Por eso Trabajadores Gallardamente Nuevamente Tomamos las calles Y le exigimos Le exigimos Al gobierno Que nos dé Una respuesta En cuanto A todos Nuestros reclamos Salariales Principalmente Lo que Tiene que ver Con un salario Digno Que ha sido La principal Consigna Y el rescate De las contrataciones Colectivas Ya vamos a entrar A hablar De la situación De los trabajadores Guayana De eso Conversamos Hace algunos días Pero le pido Me acompañan Me acompañan El compañero Medina Y el compañero César Soto Decidor Le voy a dar Al compañero Medina Para que No diga una palabra Con respecto De eso ¿Me escucha? Perfectamente Adelante Señor Medina Lo escuchamos Quisiera su reacción A este tema Del salario mínimo Lo que pasó Con la OIT Ustedes En el marco De las protestas Decían Bueno Es que La organización Internacional Trabajo Tiene que venir Al sur De Venezuela Para conocer Lo que está Ocurriendo Con las empresas Básicas Lo escuchamos Buenos días María Alejandra En realidad Te lo respeto En la oportunidad Que nos da Mira Te voy a ser Claro Y conciso En plan Para mí La OIT Es una instancia Inoperante Los representantes De ellos Porque vinieron A lavarle la cara Al gobierno Y a los Invergüenzas De CETE Y a CICT Y la central Por supuesto Que es parte Del gobierno Nosotros sabíamos Que hoy OIT Aquí Los funcionarios Por lo menos Que pudieron Venir acá Arribar a nuestro país No iban a hacer Ningún tipo De presión En contra Del beneficio De instalar Por el diálogo El partido Que en la constitución De hoy Es el 144 No iban a establecer Ningún salario Nosotros sabíamos Eso Eso ya estaba Declarado Porque La señora Leida Marcela León Es la presidenta De Central ACI Y el amigo Ese que llaman José Elías Torre El año pasado En abril Se firmaron un acuerdo Que había avance Con relación Al poder adquisitivo Al bienestar De los trabajadores Y en la rama salario Cosa que es totalmente Falsa Pero eso no me preocupa Lo que sí me preocupa Que en 2019 Se instaló la comisión De encuestas De este país Y la OIT Hasta ahorita No ha publicado Un informe De la sugerencia Que le ha hecho Al agresor De la escala salarial De los tabuladores Y las contrataciones Colectivas De este país Y ni siquiera Hemos visto Que le hayan hecho Una sugerencia O la hayan publicado O el agresor Adil Haya manifestado Que va a corregir Lo reivindicativo Y lo social En relación A los trabajadores De la sugerencia Entonces Ya nosotros sabíamos Que ese escenario Venía Esa era una crónica De una muerte anunciada Porque lamentablemente El escenario Que nos queda A los trabajadores María Es la calle La calle Pero una calle Con meta Una calle Con políticas Planteadas Dentro del marco De la legalidad Y la prudencia Dentro del marco De recuperar Lo perdido Porque nos existe La ley Y también nosotros Mandándole un mensaje A personas inescrupulosas Que en un tiempo Representaron a los trabajadores Que ya no Lo representan Uno Porque están ilegales Porque se le metieron Su periodo Y otra Porque ellos abandonaron A los trabajadores Les dieron la espalda Por sus apetencias personales Y ahora Estamos siendo Nosotros objetos De ataques De descalificaciones Grabando videos Mandando mensajes Que ya la gente No les cumpla Y lo que dan Es lástima Lo digo por esta vía Porque en realidad No es que nos preocupe Pero se incomoda María Cuando queremos hacer Un trabajo Y hay gente Que obstruye Que pone Mundo de contención Pero que son de papel Porque los trabajadores Están claros Quisiera escuchar Al señor César Soto De SIDOR Cuál es la situación De la empresa Y de los trabajadores Como decía César Pepito Marcano Entiendo que varios Han sido desincorporados Incluso los que estaban Sentados en la mesa Discutiendo con las autoridades ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos Sí Muy buenos días Agradecido Por cortarnos esta ventana Un saludo a todos Los trabajadores de Venezuela Bueno Desde acá de Guayana SIDOR Como Una de las empresas Fundamentales Con la fuerza Que tiene Con la cantidad De trabajadores Que permanecen allí Juntos Bueno Que ha sido Una de las empresas Más asediadas Por el gobierno nacional O sea Ha metido Todas sus garras allí Tratando de mantener A los trabajadores Divididos Y comete este tipo De aberración En contra de los trabajadores Lógicamente Tal cual tiene La información A los trabajadores Que estaban en la mesa Que representan La mesa del diálogo A los trabajadores Y es único Bueno Lo desactivaron Lo desactivaron Están pagando Un 30% Por el salario Incluso El presidente El señor Néstor Atulillo Este Manifestó Que esos trabajadores Eran opositores Pagados por el imperio No sé si le llegó La información Por allí De un trabajador Que hizo un video Donde vive Dos habitaciones Sin sala Sin comedor Sin techo Sin piso Con dos niños Y Bueno El trabajador Manifestó Bueno Si a mí me paga el imperio ¿Por qué vivo en estas condiciones? Sin embargo Los presidentes De las empresas Como Néstor Atulillo Bueno Andan en tremendas Camionetas Con dólares En el bolsillo Y bueno Con la ropa Que pasan De los 3.000 Y 4.000 dólares Nada más En las vestimentas Que cargan Entonces Ese discurso Que usan De socialista De revolucionario Solamente Lo ponen En la exposición Simplemente Para Quedarse Con la riqueza De los pocos Que producen Los trabajadores Porque es otra cosa Que queremos Aclarar En el país En Venezuela Andan rodando Videos De producción En las empresas Básicas de Guayana Y especialmente En Sidor En los hornos Eso es totalmente Falso Los que están Esprendiendo Un horno Hacen el video Para presentárselo A su jefe Y nuevamente Lo vuelven a pagar Esa es una condición De riesgo Debilitan Los refractarios De los hornos Y ponen A los hornos A romperse A tener rupturas Donde bueno Sale el acero líquido Y puede matar Un trabajador Y nosotros Queremos decirle Al país Es falso Que Sidor Está produciendo Aunque tiene 30 plantas productivas Como lo quiere hacer Saber Ajudillo Como presidente Sidor Y Maldonado Como presidente De la CBF Eso es falso La producción De Sidor Su capacidad Instalada Es de 5 millones 100 mil toneladas Anuales De acero líquido El último Récord Fue en el 2007 Que fue de 4 millones 300 mil toneladas Bueno Ellos hablan De riesgo De producción Sacando 236 mil 316 mil toneladas En un semestre Esa es una producción Que se saca Prácticamente En un mes O sea Están engañando Al pueblo venezolano Y nosotros Tenemos que defender Eso Porque nuestros hijos Y nuestros nietos Estamos esperando Buscar espacios Para trabajar Y esas empresas En esas condiciones No le garantizan Que emplean A nuestros hijos Primero 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 Por la manipulación Política Ahora El que va A un trabajo Tiene que pertenecer A un partido El que Quiere tener Una oposición O un cargo De esa empresa Tiene que pertenecer A un partido Y eso Tiene que ser Rechazado Por los venezolanos Porque Sidor No es nada más De los ciudadanos Sidor es de Venezuela Y esa empresa Hay que protegerla Fabricar acero Es el desarrollo Institutical De un país Y tenemos que estar Claro los venezolanos Allí Y no caer En esas informaciones Faltas que saca Sidor Para pretender Hacer creer Al pueblo venezolano Que Sidor Está en las mejores condiciones Quisiera Ahondar En la situación De los trabajadores Que es compartida Por La mayoría De los trabajadores De la administración Pública Le doy la palabra A César Pepito Marcano De esto hablamos La última vez Pero para que la gente Se haga una idea Y por qué Las protestas Masivas en todo El territorio Nacional De los distintos Sectores representados En la administración Pública Insisto El salario mínimo En Venezuela Creo que es el más bajo Del mundo Quizás me equivoque Pero hoy Amanece por debajo De seis dólares Mensuales Seis dólares Mensuales Intenten ustedes Vivir en cualquier Parte del mundo Con esa Remuneración ¿Qué puede decirnos César Pepito Marcano Sobre este punto En específico Y los beneficios Perdón Que durante años Ustedes Bueno Han ganado En las empresas Básicas En el sur Del país Los escuchamos Precisamente Por eso es la lucha María Porque con estos Salarios de hambre No se puede vivir Inclusive En el mes de abril Cuando hubo aumento Aquí Los trabajadores De las empresas De las empresas Básicas Llegaron A recibir Salarios Quincenales O mensuales De seiscientos dólares Y vacaciones De dos mil Doscientos dólares Ahorita Un trabajador sale Y no llega Ni siquiera A trescientos Cuatrocientos dólares En unas vacaciones Y su quincena No llega Ni a treinta Entonces ¿De qué estamos Hablando? Estamos hablando De un plan De exterminio Estamos hablando De que lamentablemente Los trabajadores Andan en una condición De indigencia María En el mes de diciembre Recientemente Vimos a trabajadores Vendiendo En un mercado Vendiendo tomates Que sí Que sí Taxiando Para poder Subsistir Y como tú lo dices Esas fueron luchas De muchos años Lo que contó Esas contrataciones Colectivas Que contó De sangre Que contó lágrimas Y entonces De un plumazo Estos señores Nos pretenden Quitar todos esos beneficios Y por eso En esta lucha Y por eso Es que estamos en la calle Y le hacemos un llamado A los trabajadores Es el momento Compañeros Vamos a poner una mano En el corazón En la unificación En la unificación Del movimiento Y a todos Principalmente A todos los trabajadores De Guayana Incluyendo los gremios El gremio médico El gremio educativo Vamos a ponernos de acuerdo Compañeros Porque lamentablemente Esto nos toca A todos María A todos nos toca Entonces El llamado A todos los compañeros Para las próximas Actividades Que vamos a emprender En la lucha Y en el rescate De todas esas reivindicaciones Que por muchos años Se han conquistado Y que lamentablemente Ahorita no las podemos percibir Y tenemos a los trabajadores Bueno En condiciones Deporables Tengo que hacer una pausa Para ir a publicidad Al regreso Quisiera referirme A esas otras acciones Y sobre todo Abiertamente Si no hay Miedo Con relación a las represalias No solo Que los desactiven Sino la persecución De hecho Conversamos la última vez Sobre 10 trabajadores Me corregirás Si me equivoco A los que dictaron Presentación Ante los tribunales Luego de participar En las protestas Recientemente Al regreso Les doy la palabra Para contestar Ya venimos Estás escuchando Palabras más Palabras menos Por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno Une Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del FOMPREZ C y B Estimado colega Ingeniero arquitecto Y profesional Afín El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otanología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be FOMPRE6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro Cuando hablamos de Honda Hablamos de Distasi Motors El concesionario Honda Que pica adelante En precios, condiciones Y servicio Todo el personal De Distasi Motors Tanto técnico Como de atención Está actualizado Capacitado Y certificado Permanentemente Para atender correctamente Tu fe www.distasi-onda.com.ve Distasi Motors Tu concesionario Honda En los palos grandes Yo creo que los políticos responsables Proponen ideas Y dicen que son de ellas Y convocan a la gente A grabar su idea Me parece de muy mal gusto Cuando la idea Empieza a decir Bueno, esto no es mío Es de Venezuela Eso significa que fracasó Y entonces le están endosando Al país La incapacidad Para articular una idea Que de suyo Desde el principio Era una idea Y un curso estratégico A mí eso me parece De mal gusto Me parece que el marketing Político No da para tanto Así podemos ver El mantra De Guaidó Cese la usurpación Gobierno de transición Y elecciones libres Él lo abandonó El G4 Que es Del cual Él es engendro En representación Bonos 2020 El hacer ingeniería financiera Recoger unos Unos reales Que no hemos visto De ninguna manera Aquí se habla libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR 750 La radio que se ve Ellos y que no saben nada Y así nos va El espacio donde se tocan Los temas más candentes De interés político y nacional Y así nos va En este programa La picardía Y el humor inteligente Son los protagonistas Buracavilla Lara y Hernández Descocen y revelan Los secretos más oscuros Del acontecer político Y así nos va De lunes a viernes A las 4 de la tarde Por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno Une Información Opinión Contraste María Alejandra Trujillo Está en Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Hablando acerca De la situación De los trabajadores En nuestro país Cerramos esta semana Bueno Con una visita De la OIT A Venezuela Que termina Sin acuerdo En el marco Del denominado Diálogo social Allí Entre otros temas Y producto De una comisión De encuesta Que es una cosa Excepcional Que se creó En el caso de Venezuela Por distintas razones Pero Una de ellas Tiene que ver Con el salario El sueldo Mínimo En nuestro país Que no alcanza Para vivir Menos de 6 dólares Mensuales Para que ustedes Sean una idea Si ustedes revisan La página web Del Banco Central De Venezuela El tipo de cambio Oficial El dólar criminal Como lo ha denominado El propio Nicolás Maduro Cerró en 22,68 Bolívares El paralelo Está un poquito Por encima Pero en todo caso El sueldo mínimo Sigue siendo Menos de 6 dólares Mensuales En nuestro país Nos acompañan Los trabajadores Representantes De los trabajadores De Guayana Yo les dejaba Una inquietud Inicio con César Pepito Marcano Sobre las próximas Acciones A seguir Ustedes decían Creo que hay un acuerdo Entre nuestros invitados La solución es La protesta Seguir en la calle Quisiera ahondar en ello Que tienen planteado Cuál es la estrategia Y por otra parte Les dejaba la inquietud Si no hay temor No solo por La desactivación O desincorporación De sus respectivos trabajos También por la persecución Varios trabajadores Decidieron seguir más lejos Estuvieron detenidos Recibieron Libertad condicional Por participar En las protestas Inicio con César Pepito Marcano Lo escuchamos Lo voy a dar La palabra Para que César Soto Perfecto Escuchamos a César Soto Decidor Adelante Bueno Lógicamente Tenemos miedo Somos seres humanos Somos de carne y hueso Nos corre Sangre por las venas Pero no tenemos No somos cobardes Y en vista De todo lo que Viene pasando Y lo que usted Acaba de decir Ahí Que es público Notorio en el país Que no hubo acuerdo En una esperanza Que tenían Los trabajadores Venezolanos Y en la OIT La OIT instalada Una mesa de diálogo En Guayana Y los presidentes De las empresas El presidente De la CBG Pedro Maldonado Mandando A perseguir A los trabajadores Mandándole los cuerpos Represivos de seguridad Al Estado A la casa A meterle miedo A nuestra familia A nuestras esposas A nuestras madres A nuestros hijos O sea Aquí está Buscando entonces El patrón Estado Esa situación Deja muy claro Cuál es la estrategia Del gobierno Una de las cosas Que quieren Es que no quieren Que en Venezuela Exista contrataciones Colectivas No quieren Que en Venezuela Exista En las diferentes Espresas Y en los distintos Gremios Sindicatos Legales Legítimos Se han negado A eso Se niegan A levantarle la mano A los trabajadores Saben que los trabajadores Tenemos razón En ese sentido Nosotros Vamos a seguir diciendo Si no contamos Con la OIT Que es el último Eslabón Que nosotros Pusimos sobre la mesa Llevándole todas las denuncias De la obligación Del derecho humano Más allá del derecho La obligación Del derecho humano Por el maltrato La persecución El hostigamiento La humillación A la que llevan A los trabajadores Lo que nos queda Es calle Nosotros vamos a seguir Llamando a la unificación De todos los sectores Laborales Para estar en la calle A defender Nuestro propio Matrimonio A defender A nuestra propia Familia Incluso A defender Nuestro país Está en las manos De los trabajadores Recuperar Las condiciones Sociales Económicas Incluso Hasta políticas De este país ¿Qué dice Luis Medina Con relación A este tema? Sabemos Conocemos De lo que está ocurriendo Concretamente Con la persecución En contra De los trabajadores De Guayana Que han decidido Protestar Porque bueno Los salarios No alcanzan Señor Medina Adelante Lo escuchamos Mira María Alejandra Lamentablemente Tenemos que reconocer Que un estado Que este año Va a percibir 28 mil 878 millones De dólares Por concepto De renta petrolera La excavación Y explotación De oro guayana De los otros minerales La venta De los productos Terminados De nuestras empresas Básicas Ya me asesinó La plaza Belalú La recaudación De los impuestos Que aquí se hacen En Petro Y un Petro Son 913 bolívares La misma declaración De nosotros Al CENIA O sea Plata tiene El gobierno Cómo subsanar O cómo resolver El problema De poder adquisitivo De los trabajadores El detalle Es que ellos tienen Que amasar fortuna O amasar presupuesto Para sus elecciones Del 2024 Y para ellos Poder seguir manteniendo Esa zona de confort Que tienen ellos En el cantón La última modelo Ya lo dijo Mi compañero Esa es todo El vestimenta Que oscilan Por encima 3, 4, 5 mil dólares Y las manos Que no las pueden levantar De tantas Prentas Que cargan en las manos Son socialistas Y mira De esa edad Es rabia Ver cómo Cagan prendas Extravagantes De oro Los errores Zapatos Yorgas Donde yo tuve Casi todo el año pasado Con unos zapatos Rotos Que inclusive Fui a Caracas Y tuve un programa allí Después mi sobra Con el de los Doritos Blancos Entonces Ese tipo de cosas Molestas Trabajadores que no tienen Cómo adquirir medicina Pagar bienes y servicios Trabajadores Que hoy en día Trabajan en las empresas Básicas Y tienen cuatro trabajos Por fuera Dijéramos nosotros aquí Cuatro tigres Para poder tratar De desbalear la situación País Y nosotros entendemos Y estamos claros Que la lucha Tiene que ser Desde las calles Porque el 3.50 Me manda a desconectar El gobierno Cuando se menoscabe Los derechos humanos Y se ha violentado Mis derechos sociales Entonces Los trabajadores Decidimos El miedo es libre Pero el 70 Dice que la democracia Es participativa Y protagónica Y debe ser Desde la calle Y el 5 Me da más derechos Todavía porque dice María Alejandra Que la soberanía Reside en los ciudadanos Los ciudadanos Que entendemos Que la constitución No puede ser letra muerta Que la ley Organica del trabajo Que nació en Guayana No puede ser letra muerta Que nuestra contratación Colectiva Debe volver a aplicarse Que sea un estado Democrático Aquí tenemos Una tiranía Declarada Porque en dictadura El dictador Manda por lo que dice la ley Que producen No hay delincuencia Hay seguridad Y aquí no hay nada De esto Aquí es una tiranía Mira Expuesta Para que los ciudadanos Tengamos miedo Los ciudadanos Que vivimos En una libertad Que tuvimos Derechos Constitucionales Que se respetaron Sociales Humanos Entonces Te digo Que nosotros Tenemos una buena aventura Una buena lectura De estas circunstancias Y vamos a hacerlo Que nos toque hacer Desde la calle Yo Les agradezco Profundamente Nuestros invitados De Guayana Haber recibido Esta comunicación Se suma a nuestra mesa De debate Griselda Sánchez Del Magisterio Venezolano Ella es dirigente Dirigente sindical Del Magisterio En el Distrito Capital Además Presidenta De formación De dirigentes sindicales Nos quedan pocos minutos Griselda Sánchez Bienvenida Profesora Buenos días Sí Muy buenos días María Alejandra Buenos días A todo el equipo Que nos acompaña Bueno Es así Lo expresaba Todo y por eso Los representantes Que nos han acompañado Gente de otros sectores Que también han asumido Esta responsabilidad De salir A luchar Por sus derechos Eso es María Alejandra Los que nos mantienen En la calle En vigencia Ese tema De que se utilice Lo de las sanciones Para seguir cercenando La calidad de vida De los ciudadanos De los trabajadores De la familia venezolana Que es imposible Que se pueda decir Hoy Después de todo Lo que hemos visto María Alejandra Cómo se construyó Ese campo Ese campo De béisbol Donde aquí Bueno Nosotros no estamos En contra Para nada De lo absoluto Del deporte Pero no es posible Que se invierta Esta cantidad de dinero Para este tipo De eventos Cuando tenemos Un país arruinado Un país Donde las escuelas No funcionan Donde los hospitales Están prácticamente Esclasurados Donde en sus ciudadanos Tienen salarios De hambre Aquí ya no hay Salario mínimo María Alejandra Tengo que decir No tenemos salario No hay un salario mínimo En Venezuela O sea No es posible Que un país Como el nuestro Tenga el peor Salario Del mundo O sea Ni siquiera Haití Hoy Haití No supera Con el tema Del salario mínimo O sea Es una desgracia Lo que tenemos Hoy en el país Y puede ser La gente ha estado Movilizada En defensa De su derecho Los maestros En cada región En cada región del país En las escuelas Con asambleas Con protestas Con movilizaciones Y bueno Nosotros haciendo El esfuerzo Para poder estar Para poder acompañar Para poder orientar Porque tengo que decir ¿Cierto? María Alejandra Ha habido bastante Campaña de amedrentamiento La defensoría De los niños Niñas y adolescentes No se pronuncia Para decir Que bueno Que en las escuelas No hay comida Pero si se pronuncian Por ejemplo Para acosar Y coaccionar A los representantes Y decirles Que les van a Que los van a sancionar Con unidades tributarias Imagínate ¿De dónde la van a pagar? O sea ¿De dónde la van a pagar? Si no tenemos salario Los padres Se han sumado Porque saben Que las escuelas Están vacías Porque no hay luz Porque no hay agua Porque no es solamente El tema contractual Es que el programa De alimentación No funciona Es que el ticket Estudiantil No existe Es que los salones Las paredes Se caen Los techos Se caen La desidia En el sector Educación Es inmensa Es inmensa Y eso es lo que ha hecho Que la población Salga Madre y fiesta Y apoye A sus maestros Y a sus trabajadores Bien Yo quiero agradecerle A nuestros invitados Insisto Desde Guayana Nos acompañaron La mañana de hoy César Pepito Marcano De Ferrominera Luis Medina De Alcaza César Soto De Sidor Y vía telefónica La profesora Griselda Sánchez En el Magisterio En Caracas Gracias a todos Nosotros seguiremos Hablando de esta situación Sobre todo tomando en cuenta Lo que pasó esta semana Se cierra el diálogo tripartito Sin acuerdo En nuestro país Luego incluso De la presencia De la OIT En Venezuela Nosotros nos despedimos Y nos agota del tiempo Lo hacemos en nombre De todo el equipo Los dejamos con Por todos los medios Escuchas a María Alejandra Trujillo Ingenieros de Venezuela Y el Fondo de Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otomología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be Fompre6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro Mis amigos Una empresa comprometida Y responsable Con su personal Es una empresa segura Y Produzca Es la compañía pionera En Venezuela Que ofrece La mayor cantidad De equipos De comprobada calidad Para garantizar La seguridad integral De toda la nómina industrial De cualquier empresa El catálogo de Produzca Es inmenso Todo tipo de guantes Cascos, accesorios Y productos varios De protección Para tu personal Conoce más de Produzca En www.produzca.com Produzca Seguridad en tu empresa De los pies a la cabeza El Fondo de Previsión Social Del Colegio de Ingenieros de Venezuela Presentó RCR presentó Palabras más Palabras menos RCR 750 AM Porque lo bueno une El siguiente espacio educativo Va dirigido a niñas Niños y adolescentes La Fundación Bancaribe Para la Ciencia y la Cultura Presenta Los hechos Las personas Las ideas que tejieron Y cambiaron nuestra historia RCR presenta Historia Portátil Una producción nacional independiente De Arlenis Olivero Certificado número 4349 Hoy presentamos Esposas y compañeras Es legendaria la pupila Con la que Jacinta Pareja de Crespo Ayudaba a su esposo Joaquín Crespo A discriminar Entre los amigos En los que podía confiar Y aquellos En los que anidaba La semilla De una futura traición Otras esposas No estuvieron dotadas Del mismo ojo de águila Por ejemplo La bella Ana Teresa Ibarra de Guzmán La esposa de Guzmán Blanco Convenció en 1876 A su marido Antonio Que podía Que podía